¡Hola! Bienvenido a mi canal Estrella de Estar Rituales. Hoy voy a compartir con vos un ritual muy fácil y sencillo de hacer, pero efectivo, para conseguir empleo, para conseguir ese trabajo esperado. Lo podés hacer cualquier día de la semana, en cualquier momento del día y fase lunar. Este trabajo, que te va a ayudar a conseguir este empleo urgente, te lo recomiendo que lo hagas cuando tengas la energía alta, cuando te sientas optimista y positivo, y puedas visualizar, decretar, durante todo este trabajo, a ese empleo llegar a vos. Los materiales que vas a necesitar son 3 cucharadas de azúcar blanca, un papelito blanco, cuyos bordes ya cortaste previamente con tus manos, impregnándole toda tu energía. algo para escribir con tinta de cualquier color, agua común normal de la canilla, del grifo, de la llave, y una copa de vidrio o de cristal, liso y transparente, es decir, sin rayas, sin dibujitos, sin puntitos, transparente. El procedimiento es muy, pero muy sencillo. Vas a colocar en la copa las 3 cucharadas de azúcar. Una, dos, y tres. Con tinta de cualquier color, vas a escribir en el papel tus datos, es decir, tu nombre y apellido completo, y tu fecha de nacimiento. En este caso, como es un ejemplo, yo voy a escribir fulano de tal. Que cuando nací, nací el 3 de noviembre del 80. Debajo vas a escribir el empleo que vos querés conseguir. Por ejemplo, si vos querés conseguir un trabajo de carnicero, de constructor, de maestra, de secretaria, vas a poner el nombre y apellido completo tuyo, tu fecha de nacimiento, y el puesto al que te postulas. También podés poder, si querés, si es una empresa, el nombre de esa empresa. Y también, si querés, podés agregar la renumeración a la que vos aspirás. Por ejemplo, fulano de tal. Nací el 3 del 11 del 80. Estoy buscando trabajo, supongamos, de gerente de banco. ¿De qué banco? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, del Citibank. Para poner un ejemplo. Y vamos a poner un ejemplo de renumeración esperada. Supónganse que fueran 100.000 pesos. Esto es solamente un ejemplo. Si vos no sabés cuál es el nombre de la entidad o de la empresa por la que querés trabajar, pero sí estás buscando trabajo, por ejemplo, de secretaria, ponés solamente tus datos y el puesto. Por ejemplo, secretaria. Ahora, tomando el papel entre tus manos, vas a doblarlo en tres, con las letras hacia adentro. Uno, dos y tres. Tomamos la copa y le vamos a agregar el agua. Colocamos dentro de ella el papel con nuestra petición. Y ahora, con la ayuda de un palito de madera, por ejemplo, vas a hacer girar el contenido de la copa hacia tu derecha, es decir, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Mientras, vas a visualizar tu deseo llegar, es decir, es empleo tuyo. Podés decretarlo también en voz alta. Ahora, te recomiendo que te tomes unos minutos, coloques tus manos cerca del trabajo y mientras visualizás a ese empleo tuyo, hagas alguna oración. Por ejemplo, la oración a San Cayetano, la oración a San Expedito, la oración a la Virgen del Rayo. También podés hacer un salmo, por ejemplo, el salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. La oración es opcional. Así como está este trabajo, lo vas a colocar en cualquier lugar alto de tu casa. Por ejemplo, arriba de la heladera, arriba de un armario, de un ropero, de una alacela, de un placar. Y ahí lo vas a dejar así como está, sin tocarlo, ni moverlo de lugar. Hasta que este papel se desgaste completamente o llegue ese empleo esperado. Cuando el papel se haya desgastado bien o llegue este empleo tan deseado, lo que vas a hacer es la copa la tomás y todo el contenido lo vas a tirar a la naturaleza. Fuera de tu casa. Por ejemplo, a un jardín florido, debajo de un árbol frondoso, a un parque, a un campo o en una maceta que tenga una planta. La copa la lavas bien, con agua, con jabón, con detergente y la podés utilizar para otros rituales o hechizos o para repetir este trabajo cuantas veces vos lo necesites. Algunas recomendaciones. El azúcar que utilizás para este trabajo es azúcar blanca. El papel tiene que ser liso, blanco, sin rayas, renglones, florcitas y demás. La tinta para escribir es de cualquier color. En el caso de que no puedas conseguir una copa, podés utilizar, por ejemplo, un frasco de vidrio o de cristal liso y transparente. Si tampoco podés tener un frasco, podés utilizar cualquier vaso o recipiente de vidrio o de cristal liso y transparente. que puede ser nuevo o usado limpio. y el agua que utilizamos es agua común. Se le dice agua de la canilla, del grifo, de la llave. También podés utilizar agua embotellada siempre que no tenga gas. Espero que te haya gustado este ritual para conseguir empleo y que lo puedas poner en práctica. Si es así, te invito a darle like al video, a comentar, a compartir para que este canal pueda seguir creciendo. También te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos videos e información muy útil e importante para vos. Muchas gracias por estar ahí. Bendiciones y te espero, como siempre, en el próximo video. ¡Gracias!